Hoy vamos a revisar las técnicas para que consigas una obediencia muy consistente. Te voy a enseñar cómo conseguir y reforzar las posiciones más importantes que hay en la obediencia canina. Hola, soy Manuel de Canine Service y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Recuerda suscribirte a mi canal y descargar mis ebooks para ampliar la información que te doy en estos tutoriales. Lo primero que vas a hacer es utilizar la técnica del luring. Vamos a salir un momento a la calle y lo vemos. Una vez hayas conseguido captar la atención de tu perro hacia tu mano, puedes empezar con las posiciones. Fíjate. Cuando tu perro domine las posiciones, será el momento de ponerle nombre a lo aprendido. Ahora, si quieres conseguir una obediencia realmente espectacular, tienes que conseguir que tu perro haga las posiciones, pero sin depender de la comida. En este paso seguirás apoyándote del luring, pero esta vez ya no tendrás comida en la mano. Simplemente guiarás al perro sin comida en la mano y le recompensarás con un trozo de comida que tendrás en la otra mano. Dale un like a Lola que lo está haciendo muy bien. Ahora es momento de empezar a encadenar movimientos y recompensarlos únicamente al final. Sienta. Tumba. De pie. Sienta. Tumba. Sienta. De pie. Hemos llegado al final del vídeo. Me darás un favor si lo compartes entre tus amistades en las redes sociales. De esta manera me ayudarás a que el canal siga creciendo y que yo pueda hacer más vídeos como este. Hoy es 1 de enero del 2017, así que no me puedo despedir sin antes desearte un muy feliz año 2017. Espero que consigas todas tus metas y todos tus objetivos. Nos seguimos viendo por aquí. Hasta pronto. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.